Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, radio, 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 radio. Tenemos 87.1, toma 1, plaqueta común. Vamos a hacer toma, corre sonido, corre cámara. Chao, yo son o Lili, era una mica del tuyo fillo Manuel. ¿Y cómo va? Lo de la peli, digo. Soy pobre, como siempre, soy cineasta. ¿Cómo, docine? Sí, hago películas. ¿Aquí? Eh, bueno, aquí exactamente no. 48, dos primeras, tres caras. Es raro también para mí, ¿eh? I will start describing the relationship we had. Me acuerdo muchísimo de cómo nos conocimos. ¿Tú te acuerdas cómo nos conocimos? We had great moments. Te agradezco mucho que me dejes hacer esta entrevista. Tus respuestas para mí son vitales. Este tema se lo quiero dedicar a alguien muy especial. La relación fue idílica. De repente, se terminó. No era sobre mí o tú haciendo algo mal. Era sobre estar miedo. Mi cabeza era, pero, ¿qué he hecho mal, no? Te agobiaste y huiste. Te puedo hacer una confesión. Las mejores personas que he sido yo en mi vida han sido cuando estaba contigo, sinceramente. Así que, yo creo que eso ya lo sabes. Hace mucha ilusión. ¿Quieres preguntar algo más? No. Pues que, cortamos. Gracias por ver el video. Este tema de la vida. Roger, Roger, Roger. Y no te olvides de compartir tus videos con amigos y amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!